My little pony, my little pony, de que trata la amistad My little pony, my little pony, mágica amistad My little pony, me preguntaba que era la amistad My little pony, hasta que su magia me quisieron dar Por estudiar de niña amigos nunca pude hacer Y con el tiempo descubrí que una locura fue Mis amigos ponies, me hicieron despertar Hoy puedo ver la realidad, el cielo brilla más Aprendí el valor de la amistad My little pony, me preguntaba que era la amistad My little pony, hasta que su magia me quisieron dar Cuando las cosas andan mal, Rainbow Dash siempre está Y la bondad nos faltará, si es que está cerca Fluttershy Cuando queremos hablar de honestidad Puedes contar con mi amiga, Apple Jack La belleza sin igual, con Rari te encontrarás Si tú quieres divertirte, llama Pinky Pie My little pony, me preguntaba que era la amistad My little pony, hasta que su magia me quisieron dar La amistad es grande y mágica a la vez Una aventura nueva, viviremos tú y yo Nuestra amistad es especial y para siempre durará My little pony, el mejor regalo es la amistad My little pony, y con ella siempre yo contaré Mis amigas son, si mis amigas son Mis amigas son, si mis amigas son Mis amigas son, viviremos tú y yo Nuestra amistad es especial y para siempre durará My little pony, el mejor regalo es la amistad My little pony, y con ella siempre yo contaré Mis amigas son, si mis amigas son, si mis amigas son My little pony